Verdad, obra colectiva virtual del espejo de amor. En un tiempo de presencias virtuales, el arte nos devuelve a lo verdadero. Seguramente en estos tiempos este sonido te sonará muy familiar. ¿Y qué me dices de estas dos palomitas? ¿Y tú sabes de dónde viene este elemento visual que nos acompaña tan seguido? ¿No? Una de las teorías dice que hace mucho tiempo marcaban con la V de veritas en latín que significa verdad a listas o elementos. Poco a poco ese trazo se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos como la palomita que nos señala que algo ha sido leído, correcto o verdadero. ¿Pero qué es la verdad? Hemos investigado un poco y hemos encontrado tres raíces súper interesantes sobre la palabra verdad. Una de ellas dice que sacará a la luz aquello que estaba oculto, es decir, hacer un descubrimiento. Otra dice que está en inseguridad o firme esperanza sobre uno mismo y o sobre otros. He aquí la confianza. La última habla de aquello que está completo o que usa todos sus recursos. Ya encontramos la totalidad. Así, una forma de interpretar la verdad sería la unión de cuando hacemos un descubrimiento, tenemos total confianza y seguridad y usamos todos nuestros recursos, por lo tanto la totalidad. Te invito a que entres en contacto con estas tres palabras y las lleves a tu día a día. Ahora, tómate un momento para imaginarte una luz blanca muy hermosa que se va expandiendo cada vez más y más hasta crear una especie de pared de azúcar, nube, paz o lo que tú quieras. Coloca estos tres aros reconociendo todo lo que has descubierto, las formas en las que has confiado y cómo has utilizado todos tus recursos en este tiempo desde casa. Acomódalos, ponlos de frente y reconoce toda la verdad que has creado. Hemos puesto alguno de esos tantos momentos. Te invito a que nos asomemos juntos. No pensé que existiera este talento dentro de mí. El descubrimiento de cosas divertidas. Cada día se aprenden y se experimentan cosas nuevas que les van agradando y uno descubriendo que a lo mejor nunca pensaste que a ellos les gustaría. Recordé que tenía otros talentos y los disfrutamos juntos. Confianza en tu compañía. El mejor abrazo es cuando no sabes quién está sanando a quién. Que vale la pena seguir a pesar de todas las adversidades que se nos presentan con nuestros niños. Esos niños que nos eligieron como mamás. Y que usted comparte con nosotros gran parte de sus vidas para que sean más llevaderas y alegres. Totalmente dispuesto a no rendirte jamás. El uso y creación de nuevos símbolos para continuar aprendiendo. Podré cansarme, pero jamás me rendiré. Es usar toda tu imaginación, es buscar, crear, ver, para poder hacer cosas sorprendentes. Y la verdad, pues me he quedado yo a mirada de mí, de todo lo que puedo llegar a hacer. A veces con tan pocas cosas. Puedes hacer cosas muy grandes y cuando ya acabamos de crear, se siente muy bien, muy bonito. Es lo mejor. Verdad, obra virtual colectiva del espejo de amor. Un espacio en el que ya llevamos tiempo con nuestra presencia, nutriéndolo de nuestros logros, nuestras sensibilidades, descubrimientos y grandes verdades. Un lugar donde se refleja nuestro arte y gran creatividad. Y en el que ahora podrás seguir compartiéndonos de tus grandes anécdotas, nuevos descubrimientos, la complicidad que hay desde los más chicos, los que ya llevan camino andado y los más experimentados, en los que día a día vamos descubriendo, confiando y siendo más completos. Porque cada día es de verdad.